¿Cómo brilla tu luz? ¿Crees que no siento tu pulso en cada beso que te doy? Tú eres quien me roba el aliento ¿Quién me lleva a la locura? Por ti mi razón no encuentra el sentido Por ti mi corazón se viste en el dulzoral Estoy enamorada de cada sonrisa y mirada que me das Estoy enamorada de tu alma apasionada y frágil con que vas Estoy enamorada de cada sonrisa y mirada que me das Estoy enamorada de tu alma apasionada y frágil con que vas Vas y vas atrapándome Le temes al amor Le temes a que un día Vea más tus defectos que tu amor Tú eres quien me roba el aliento ¿Quién me lleva a la locura? Por ti mi razón no encuentra el sentido Por ti mi corazón se viste en el dulzoral Estoy enamorada de cada sonrisa y mirada que me das Estoy enamorada de tu alma apasionada y frágil con que vas Estoy enamorada de cada sonrisa y mirada que me das Estoy enamorada de tu alma apasionada y frágil con que vas Estoy enamorada de cada sonrisa y mirada que me das Estoy enamorada de tu alma apasionada y frágil con que vas Estoy enamorada de cada sonrisa y mirada que me das Estoy enamorada de tu alma apasionada y frágil con que vas Gracias por ver el video